Ayrton Senna da Silva, nació en Sao Paulo, 21 de marzo de 1960, fue un destacado piloto de automovilismo brasileño en la Fórmula 1. Compitió para equipos como Tolman, Lotus, McLaren y Williams entre 1984 y 1994. Ganó los campeonatos mundiales en 1988, 1990 y 1991, con la escudería Marlboro McLaren Honda y fue subcampeón en 1989 y 1993. Es recordado por su destreza en pista mojada y su conducción veloz y técnica. Mantuvo una intensa rivalidad con Oland Frost, siendo considerada una de las más intensas en la historia de la fórmula. 1. Senna logró 41 victorias, 80 podios y 65 pole possessions en 162 clasificaciones, con una efectividad del 40%. Fue aclamado por sus habilidades en condiciones de lluvia y su conducción agresiva y técnica. En 2009, fue votado como el mejor piloto en la historia de la Fórmula 1 en una encuesta de pilotos y expilotos. Desde su infancia, Senna mostró interés en las carreras automovilísticas, comenzando a conducir cars a los cuatro años. Su talento lo llevó a ganar varios campeonatos en categorías de base, como la Fórmula Ford y la Fórmula 3, antes de debutar en la Fórmula 1 en 1984 con el equipo Tolman Hart. En 1985, se unió al equipo Lotus y continuó demostrando su habilidad al ganar varios grandes premios. En 1988, se unió a McLaren Honda y ganó su primer campeonato mundial de Fórmula 1. En 1989, Senna y Prost continuaron su rivalidad. Senna lideró el campeonato en varios momentos, pese a que el piloto brasileño llegó primero a la meta en el Gran Premio de Japón Suzuki. Los comisarios deportivos decidieron descalificarle por haber sido ayudado a poner en marcha el coche y a volver a la pista tras la colisión que tuvo con Prost en la Vuelta 47, que obligó al francés a abandonar la carrera. Con la descalificación perdió toda posibilidad de revalidar su título. Prost finalmente ganó el título. Prost a final de temporada dejó McLaren para unirse a Ferrari el año siguiente. En la temporada de Fórmula 1 de 1990, Ert Nsana y Alain Prost lucharon por el campeonato. Senna logró varias victorias, mientras que Prost también se destacó con triunfos importantes. En la penúltima carrera en Suzuki, Japón, Senna tenía la pole possession, pero comenzó en el lado sucio de la pista, mientras que Prost partió desde el lado limpio. En la primera curva, Senna y Prost chocaron, lo que hizo que Senna se convirtiera en campeón. Senna explicó que sus acciones reflejaban su protesta por decisiones injustas en la competencia. Prost consideró su comportamiento como repugnante y pensó en retirarse.